Nuestra escuela ha sido foco de diversos actos delictivos en el transcurso de la cuarentena. El 17 de marzo, por ejemplo, hemos tenido el hurto de un motovehículo de un empleado de la institución. El 16 de abril hemos tenido hurtos de ternero. Y el 14 de mayo ha sido el último robo bien grande de tamañas dimensiones, puesto que está evaluado prácticamente en un 60 o 70 mil pesos. ¿Cuáles serían los bienes? Entre los bienes se encuentran balanzas, palas, hay bolsas de alimento, hay también animales que se han retirado, lechones, conejos, entre hembras reproductores y conejos de recría, y también aparejos. Han sido sustraídos, se muestran evidencias que han ingresado con un vehículo hacia los predios cercanos a la institución, y también se muestra la rotura de los alambrados, alambrados perimetrales, incluidos cerca en alambrados eléctricos. Bueno, nosotros tenemos en el sector servicios de portería únicamente. Nosotros no tenemos serenos en los sectores que caminan, digamos, por los sectores. Solamente quedan algunas luces encendidas. Nosotros no poseemos cámaras ni dispositivos de seguridad, así que no tenemos conocimiento de quiénes son los que han entrado. Se han hecho las denuncias correspondientes y ya se encuentran en la fiscalía y en las manos de los jueces los expedientes que siguen el curso de la investigación. Y tener en cuenta también que han sido reiteradas las veces, ¿no?, que se ha producido. Sí, sí, reiteradas veces y, bueno, en este periodo de cuarentena en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de actividad institucional, lo que sí hay actividades que son mínimas que las realiza el personal en el tema de mantenimiento en los sectores productivos, pero son horarios limitados. No tenemos otro tipo de movimiento en la institución. S. 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 Gracias.